¡Nunca te queremos! ¡Nunca te queremos! ¡Nunca yo soy el Padre! ¡En el nombre de Jesús! ¡Ese dulce nombre que es sobre todo el hombre! ¡Oh, salvo! ¡S salvo! ¡S salvo! ¡Si usted quiere ir a la caldería, ¡y me lo esperan que esté con él! ¡Aprenderá la paz de ti! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh! ¡Aprenderá la paz de ti! ¡Este es el lugar adecuado! ¡No digan ya! ¡Aquí, aquí! ¡Aprenderá la paz!